La separación de Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar, más en este momento en el que la cantante compartió una fotografía en la que aseguró que encontró el amor más puro. Tras 12 años de relación amorosa con el futbolista español, la cantante de 45 años reveló una nueva foto con sus hijos Milán, 9 años, y Sacha, 7, tras haber estado de vacaciones con ellos en la playa de Los Cabos, Baja California. En esta imagen que compartió en su cuenta de Twitter aparece con los niños en un tierno abrazo de tres, en el que la intérprete dejó claro qué significa para ella, el amor más puro. Inevitablemente los fans y las estrellas del espectáculo reaccionaron al emotivo mensaje, una de ellas fue Antonella Rocusó, quien escribió en la caja de comentarios emojis con caritas sonrientes con ojos de corazones. Esto también echó por la borda los supuestos señalamientos que aseguraban que tenían una fuerte rivalidad. La nueva foto de Shakira con sus hijos se da a conocer en el medio de información de la prensa española, que señala que la cantante supuestamente está tratando de llegar a un acuerdo con Gerard Piqué para que la cantante viva con los niños en Miami. Pero también existen versiones de que el futbolista no permitirá que su ex resida con sus hijos en Estados Unidos.